Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. La entidad reportó hoy un pico récord de contagios diarios al registrar 642 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19, suman así 18.712 casos acumulados de coronavirus. Según la Secretaría de Salud de Guanajuato, es León el municipio que reportó hoy más contagios al registrar 239 y le sigue a Irapuato con 89. Las defunciones también incrementaron al registrar hoy 41 nuevos decesos, entre los que se encuentran un joven de 27 años que no reportaba ninguna enfermedad como antecedente. De nueva cuenta, es León quien lidera en fallecimientos este viernes al registrar 19 víctimas. Guanajuato Capital registró 5, Celaya 6, Cortázar 4 e Irapuato 2. Abasolo, Cueramaro, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Silao, Valle de Santiago y Villagrán reportan una víctima cada uno. El reporte completo por municipios lo encuentras en nuestro portal. En lo que va del año, la Procuraduría Federal del Consumidor ha sancionado 12 gasolineras en Guanajuato por despachar litros incompletos. El monto total por las multas asciende a los 2.728.558 pesos. La dependencia informó que cuatro sanciones se expidieron en estaciones de gasolina de León, tres en Irapuato y uno respectivamente en Celaya, Guanajuato Capital, Silao y otra más en San Miguel de Allende. La Profeco presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República contra estaciones de gasolina. De estas cuatro están en León y una en San Francisco del Rincón. Las denuncias decidieron presentarlas al encontrar un rastrillo ajeno al sistema electrónico del dispensario en el que se alteró el despacho de combustible. Otra denuncia fue porque no permitieron la colocación de sellos para inmovilizar las bombas como medida precautoria. El Club León presentó de manera oficial los equipamientos que portará para la temporada Guardianes 2020 a través de sus redes sociales en sus dos versiones, la de visitante y la de local. En el caso de la playera de casa, mantiene el color verde esmeralda y el short de color blanco, tiene algunos vivos que se distinguen en el diseño de la camiseta y tiene varias tonalidades en verde. Por otra parte, la camiseta de visita tiene un elegante color negro con algunos vivos en dorado, similares a algunos diseños que ha utilizado el equipo de Los Ángeles contra el que la fiera jugó en la pasada edición de la Conca Champions. Aunque no se ha hecho oficial desde hace varios meses, se especula que podría ser un cambio de marca para el diseño de los uniformes. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te llevamos la mejor información a través de nuestro portal y por supuesto en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.